Música Hola, estamos en CrossFit Entreno Cruzado, yo soy Javi Diez, tenemos a Felipe hoy con nosotros Vamos a ver la progresión para hacer dominadas con balanceo o dominadas con keeping Primer paso para las dominadas con keeping o dominadas con balanceo es conseguir una buena posición globalmente flexionada o posición neutra Y una buena posición globalmente extendida, vamos a practicar las dos en el suelo porque es más fácil para empezar Vamos a empezar con la posición globalmente flexionada o globalmente neutra Para eso lo único que vamos a intentar es mantener las piernas extendidas, solo la zona lumbar en contacto y las escápulas o homopulatos levantados del suelo Vale, gracias Felipe Desde ahí vamos a conseguir la posición globalmente extendida, para eso nos vamos a poner boca abajo Y esta vez el único punto de contacto vamos a intentar, vamos a imaginar que fuera solo el ombligo Nos extendemos completamente, levantamos muslos, pecho y brazos, cabeza completamente La única zona de contacto sería la zona del ombligo Perfecto, suficiente Desde ahí vamos a colocar a Felipe boca arriba otra vez Desde ahí lo que vamos a intentar es, colocando los brazos atrás Pasar de una posición a la otra, tumbados Vamos a pasar de estar globalmente flexionados, globalmente flexionados Felipe A globalmente extendidos, apoyamos los talones y levantamos la cadera y los hombros Veis que Felipe levanta las caderas, mantiene los talones y los hombros apoyados Y otra vez globalmente flexionado y otra vez globalmente extendido Perfecto, suficiente Ahora estamos listos para pasar a la barra Una vez tenemos la posición globalmente extendido y globalmente flexionado en el suelo Vamos a trasladarla a la barra Ahora Felipe se va a colgar de la barra y nos muestra una posición globalmente flexionada Puntas de los pies extendidas, flexión global del tronco Y desde ahí va a hacer una transición a globalmente extendido Pies por detrás de la cadera, pecho adelantado, cabeza adelantada Si alterna entre las dos posiciones, globalmente flexionado, globalmente extendido Procuramos que lo haga cada vez más rápido ¿Ves? Alternando Exacto Conseguimos un balanceo En el que hay un momento en el que tiene el pecho adelantado, los pies retrasados Y hay otro momento en el que tiene los pies adelantados, el pecho retrasado Desde ahí pasaremos al siguiente movimiento Ahora vamos a ver Una vez hemos conseguido ese balanceo En la vertical Vamos a exagerar el movimiento Y con la extensión violenta de la cadera Vamos a intentar ascender tanto como podamos Acercarnos tanto como podamos Y generar un momento de ingravidez En el que aprovecharemos para acercarnos a la barra Vamos a intentar que sea un movimiento de cadera Y no un movimiento de brazos El tirón no tiene que ser con los brazos Tiene que ser, el movimiento tiene que ser fruto de la extensión de la cadera Una vez tenemos este movimiento Este balanceo exagerado Vamos a pedirle a Felipe que cuando esté en la parte más alta Suelte la barra un momento Veis que consigue despegar las manos de la barra Y eso nos habla de ese momento, ese instante de ingravidez Una vez hemos generado ese momento de ingravidez Vamos a aprovecharlo para tirar y acercarnos a la barra Más adelante veremos como conseguir enlazar las repeticiones Felipe primero se va a balancear Genera ese momento de ingravidez Y justo en donde antes abría las manos se acerca Y de nuevo, otra vez, toma impulso con el balanceo Y se acerca Fijaros ahora, Felipe está en el punto en el que es capaz de hacer las dominadas Utilizando el impulso de la cadera Pero no está enlazando las repeticiones Porque después de cada dominada se descuelga Vemos que se balancea Pecho adelantado, pies atrás Sube, pum, se descuelga Pierde el momento Pierde el impulso Ahora vamos a ver cómo enlazar las repeticiones Para eso es muy importante dos puntos Uno, cuando está en la parte más alta del movimiento Felipe tiene que empujarse activamente con los brazos Alejarse de la barra Pero a la vez tiene que lanzar los pies hacia adelante Tiene que lanzar los pies hacia adelante A la vez que se empuja con los brazos Para entrar de nuevo en esa posición globalmente extendida Balanceo Y fijaros cómo lanza los pies hacia adelante En cada repetición A la vez que se empuja con los brazos Hasta aquí el vídeo sobre las dominadas con keeping O dominadas con balanceo Haremos otros vídeos En los que veremos las dominadas butterfly O diferentes variantes de dominada Con diferentes elementos Como dominadas en cuerda Dominadas con agarre mixto Gracias a Felipe Por su ayuda en este vídeo Recordad que podéis suscribiros a nuestro canal Para más vídeos sobre entrenamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!